Bueno, señores, la violencia continúa cobrando vidas en la ciudad de Santiago. En esta ocasión, un colmadero fue muerto y una mujer herida por desconocidos que penetraron a este negocio y le emprendieron a tiros en su contra. Para conocer detalles de esta y otras informaciones, tenemos como siempre a nuestra reportera estrella de la ciudad corazón, Ileana Rosario. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Tomás. Buenas tardes, Ana Rosina. Una vida más cobra la violencia y la delincuencia en esta ciudad de Santiago. En este caso, hablamos de un colmadero en el sector de Buenos Aires, de esta ciudad durante el altercado. Una mujer también resultó herida y nos cuenta su testimonio con respecto a la situación. Nuestra compañera Melisa Morales, desde esta comunidad, nos cuenta los detalles. Así es, muchísimas gracias. Me encuentro aquí en el sector Los Buenos Aires, frente al colmado, donde Juan Rodríguez de las Rosas se encontraba laborando cuando tres individuos se presentaron a bordo de una CRB y le emprendieron a tiros ocasionándole la muerte debido a un supuesto ajuste de cuentas. Él me dijo a mí que anotaron un galón de agua que fue a cogerle el fiado. Y yo fui cuando lo estoy anotando ahí, ahí está así en el mostrador. Y entraron dos, le entraron a tiros. Esto está, esto está a fuego, de verdad. No, ellos patrullan porque eso no vale nada, porque hay momentos que ellos aprovechan y descuido. Según versiones, la policía ya tiene a uno de los tres individuos detenidos que ha confesado haber participado en el hecho, mientras que los otros dos siguen prófugos de la justicia. Esto es todo lo que tengo hasta el momento, vuelvo con ustedes. Bueno, y en otra información, luego de que la Cámara de Cuentas diera a conocer supuestas anomalías en la administración del intabaco que ascienden a sesenta y cinco millones de pesos, su director asegura que se han tomado los correctivos de lugar e incluso las recomendaciones hechas por esta institución para poder solucionar estas anomalías. Dice que como nuevo administrador no tiene nada que ver con esta situación, sin embargo, procuran ir en mejora del funcionamiento administrativo del lugar. Todas las recomendaciones que fueron hechas en esa, a través de ese documento, de auditoría, nosotros ya hemos procedido. Primero le enviamos la respuesta correspondiente a la Cámara de Cuentas y hemos procedido a tomar las medidas correctivas del lugar. Los auditores que intervinieron en la investigación contable destacan como irregularidad la diferencia de cincuenta y un punto siete millones de pesos encontradas en la ejecución presupuestaria, así como también discrepancia en catorce punto ocho millones presupuestados en seguros y nóminas. Y finalmente, al celebrarse el Día de Medio Ambiente, comunitarios y sectores representativos de la ciudad de Santiago, realizaron manifestaciones en la orilla del río Yaque del Norte, y esto para protestar por la obra que realiza la alcaldía municipal en en la ribera de este río y que dice la cera, esta principal fuente acuífera de la ciudad de Santiago. Aseguraron que se mantendrán en vigilia constante hasta que la alcaldía acate la paralización impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros entendemos que este material que se está sacando aquí se debe de tener. Lo único que se ha solicitado con relación al río es que se saque el sedimento después del dique para la protección a lo que es la comunidad de La Joya y Baracoa, porque el sedimento está por encima de lo que es el nivel de la avenida del del circunvalación. Con banderas y letreros que dicen salvemos el río Yaque del Norte, los comunitarios se han instalado en el lugar hasta lograr que la alcaldía municipal paralice los trabajos de construcción de la obra que realiza en la ribera del río. Por el momento es todo lo que tenemos desde Santiago y la región del Cibao. Regreso con ustedes a los estudios. José Tomás y Ana Rocina, buen provecho cuando les toque. Iliana, antes de comer y antes del buen provecho, queríamos preguntarte, hemos visto estas protestas en los últimos días, pero ¿cuál ha sido la reacción de la alcaldía y también del Ministerio de Medio Ambiente? Porque no hemos escuchado las reacciones. Bastante evasivas han sido las reacciones. Muy evasivas. De la alcaldía hemos procurado acercarnos para buscar reacciones luego de que el mismo ministro de medio ambiente la semana pasada paralizara nuevamente esta obra que se realiza en la ribera del río, no solo la extracción de material, sino también la construcción de la obra hasta evaluar el impacto ambiental que pueda tener en la zona. Hemos intentado comunicarnos con el alcalde municipal para lograr su impresión y pues por supuesto conocer lo que se realizará en lo adelante sin tener ningún tipo de respuesta por parte ni de él ni de la alcaldía municipal. Los trabajos se siguen realizando, hemos podido constatar y por esto comunitarios y sectores se han apostado en la ribera del río para protegerlo.